Muy buenos días señores estudiantes en esta ocasión vamos a abordar el tema del ciclo contable he hecho aquí un pequeño gráfico para que ustedes comprendan de manera más fácil el proceso del ciclo contable como ustedes pueden mirar desde donde empieza el ciclo contable desde la documentación fuente lo hemos propuesto en este gráfico continuamos con el registro en el libro diario seguimos con el libro mayor luego pasamos a un balance de comprobación y finalmente tenemos que elaborar los estados financieros ahora bien porque esta división estas flechitas ustedes pueden mirar aquí y al frente tenemos lo que son los ajustes contables una vez que nosotros hayamos registrado procesado nuestra información del periodo de un periodo determinado pues como ya lo había mencionado en una clase anterior en la clase de los ajustes contables es muy conveniente que nosotros depuremos la información con la finalidad de reflejar una información real veraz certera de la empresa por eso nosotros tenemos que llevar a cabo el registro contable de estos ajustes con la finalidad de que esta información que va a ser ya canalizada que va a ser reflejada en los estados financieros que son el producto final de un proceso contable sea la información real debidamente depurada como ya les había dicho previo a la estructuración de los estados financieros como ustedes pueden mirar tienen que llevarse a cabo el registro de los ajustes contables que ya lo había mencionado pueden ser por emisiones, errores, desacualizaciones o uso individuo una vez que haya ya procesado estos ajustes contables estaríamos ya en condiciones ya de elaborar nuestros estados financieros básicamente he graficado los documentos que vamos a utilizar en cada uno de estos pasos contables la documentación fuente pues ustedes conocen que son todos aquellos evidencias que el contador debe reunir para poder sustentar una transacción contable pues si yo realizo la compra de mercaderías con cheque pues la evidencia en este caso tendría que ser la factura de compra y el cheque si yo aperturo una cuenta corriente en un banco pues la evidencia va a ser obviamente la cuenta bancaria y pues según como yo lleve a cabo la transferencia o la nota de depósito que yo haya utilizado para aperturar una cuenta bancaria pues la documentación fuente es todo lo que va a evidenciar cada una de las transacciones que nosotros vamos a realizar durante un periodo contable absolutamente todas las transacciones tienen que tener su sustento, su evidencia el primer paso que nosotros luego de obviamente la documentación contable es es la información con la que nosotros inicialmente vamos a contar para proceder a realizar un registro contable en el libro diario si ustedes pues ya lo conocen estamos trabajando desde el primer trimestre también con la estructura de este libro diario fecha detalle parcial debe ya haber aquí es el primer se puede decir es el paso inicial que el contador realiza a través del cual el contador empieza a registrar las transacciones contables de la empresa que se presentan en el día a día algo adicional también es que aquí se van a llevar a cabo las anotaciones de todo el proceso contable no vamos a separar las transacciones contables de los ajustes algunas personas confunden y piensan que los ajustes vamos a registrar en un libro diario adicional no todo se va a efectuar todas las transacciones tienen que registrarse en el mismo libro diario el siguiente paso que nosotros vamos a a realizar es el proceso de mayorización a través del libro mayor aquí propuesto el formato al final vamos a ejemplificar a través de una práctica completa este libro mayor consta de fecha detalle de deber y saldo que nos permite aquí determinar reflejar el saldo de una cuenta normalmente van a mirar movimientos por ejemplo de la cuenta caja en el primer asiento en el tercero en el cuarto en el quinto en fin en todos los asientos que realiza la empresa que hacemos en el libro mayor en el libro mayor vamos a determinar el saldo de esa cuenta caja que se ha venido reflejando en cada una de las transacciones sólo de la cuenta por lo tanto el libro mayor tenemos que aperturarlo para cada una de las cuentas para todas las cuentas para caja para bancos para cuentas por cobrar para proveedores etcétera cada cuenta tiene que tener aperturado un libro mayor seguidamente una vez que hemos determinado los saldos a través de la mayorización nosotros elaboramos el siguiente registro contable que es el balance de comprobación que nos permite este documento pues nada más que equilibrar la dinámica contable que equilibrar la partida doble que nosotros hemos utilizado durante el período contable en el registro de transacciones como pueden mirar este documento consta de código cuentas determinamos las sumas y los saldos pues ustedes pueden mirar en el libro mayor aquí nosotros determinamos sumamos la columna del debe la columna del haber y determinamos el saldo por lo tanto esta información que hayamos captado aquí en el libro mayor del debe y del haber viene a ser lo que es las sumas y el saldo pues tendría que ser deudor o acreedor dependiendo del resultado de la cuenta también obviamente y pues aquí de la suma si el debe es mayor al haber vamos a estar frente a un saldo deudor si el debe es menor al haber vamos a estar frente a un saldo acreedor o también puede darse un saldo nulo cuando debe y haber son iguales y por lo tanto en este documento vamos nosotros a equilibrar la partida doble al final de su elaboración tenemos que equilibrar las sumas entre sí tienen que tener sumas iguales y los saldos van a dar unas sumas iguales entre sí no las cuatro sumas van a ser iguales sino las sumas entre sí y los saldos entre sí de esta manera podríamos ya corroborar que se ha efectuado un proceso el proceso de partida doble es el correcto finalmente como les había dicho luego de haber elaborado el balance de comprobación pues paralelo o previo ya estructura de informes financieros nosotros tenemos que proceder con los ajustes contables entendemos que una vez que hemos registrado los ajustes contables pues tenemos que registrarlos en el libro diario mayorizarlos determinar los saldos y finalmente estaríamos en condiciones de elaborar los estados financieros un juego de estados financieros vendrían a ser el estado de resultados el estado de situación financiera flujos de efectivo y evolución del patrimonio rápidamente también he propuesto aquí la estructura de manera muy general de estos cuatro estados con la finalidad de que ustedes puedan mirar para luego lo vamos a poner en práctica a estos estados financieros en el estado de resultados como pueden mirar ustedes rápidamente lo explico es un estado que nos va a permitir conocer el resultado del ejercicio la utilidad o la pérdida pueden mirar que en este estado vamos a reflejar las cuentas exclusivamente de ingresos y cuentas de gastos como ejemplo nada más he puesto que dentro del grupo de ingresos estarían las ventas dentro del grupo de gastos sueldos servicios básicos las depreciaciones la diferencia entre los ingresos y los gastos nos vendría a dar la utilidad o la pérdida dependiendo si los ingresos son mayores a los gastos estaríamos frente a una utilidad si los gastos son mayores a los ingresos vamos a estar frente a una pérdida seguidamente el estado de situación financiera si es importante también antes de continuar recordar también el encabezamiento tiene que estar claramente denominado a la empresa el nombre del estado financiero en este caso el periodo y muy importante considerar la moneda en la cual se está elaborando el estado financiero de igual manera para el estado de situación financiera el encabezamiento el nombre de la empresa el nombre del estado financiero periodo así como también la moneda en la cual está expresando este estado nada más también como ejemplo propuesto aquí algunas cuentas que van a formar parte de las de activo en este caso tomado los subgrupos activo corriente activo fijo y otros activos para los pasivos también he tomado como ejemplo estas cuentas de pasivo corriente estas cuentas como no corriente como pueden mirar aquí es nada más el bosquejo del formato de un estado de situación financiera al finalizar nosotros tenemos que equilibrar este estado de situación financiera el total de activos debe ser igual al pasivo más el patrimonio de esta manera estamos equilibrando estado de situación financiera importante considerar que en este estado vamos a necesitar el resultado del ejercicio que lo obtuvimos en este estado financiero que es el estado de resultados aquí este resultado en este caso si es utilidad o pérdida pues tenemos que transferirla a este estado financiero para poder saber pues si hemos ganado o hemos para poder equilibrar el patrimonio y por ende el pasivo más el patrimonio seguimos con el estado del flujo de efectivo así mismo el encabezamiento muy importante en este estado podemos reflejar las actividades de operación las actividades de inversiones y las actividades de financiamiento este estado lo que mide es la capacidad que tiene la empresa para generar el efectivo y obviamente para poder analizar la capacidad y para poder analizar las necesidades de efectivo que vamos a requerir en las actividades de operación se refieren básicamente a las actividades propias del negocio compras y ventas como pueden mirar ustedes efectivos recibidos de clientes efectivo pagado a proveedores como ejemplo hay otras partidas que se tienen que incluir en este rubro inversión asimismo hace referencia a los rubros de inversión que necesita la empresa actividades de financiamiento también hace referencia a los recursos que la empresa necesita para financiar para poderse financiar como tal finalmente determinamos el flujo neto total deberíamos considerar al final este valor finalmente el estado de evolución del patrimonio como ustedes pueden mirar aquí es un estado que nos presenta el detalle y el comportamiento del patrimonio en este caso como ejemplo hemos utilizado cuentas capital reservas de utilidad aquí nos permite mirar el comportamiento que ha tenido cada una de estas cuentas para ejemplificar de mejor forma el ciclo contable me he propuesto acá una práctica contable con la finalidad de que ustedes más o menos vean de manera muy rápida como se procede con el ciclo contable este material va a ser también un subido vamos a subirlo para que ustedes puedan analizarlo pueden revisarlo y puedan mirar como se lleva a cabo bueno considerado el ejemplo de una empresa comercial en este caso la sureñita compañía limitada partimos de un estado de situación inicial ustedes seguramente ya lo están realizando ya la están poniendo en práctica para el trabajo a distancia que tienen que elaborar para el segundo bimestre partimos de este estado de situación inicial en el cual reflejamos la información con la cual la empresa inicia un periodo contable o reinicia si es que ya han existido periodos anteriores pues sería información en la cual la empresa reinicia sus actividades como pueden mirar así mismo tenemos un total de activos total de pasivos y un total de patrimonio aquí tenemos que equilibrar los activos deben ser igual al total del pasivo más el patrimonio seguidamente procedemos con nuestro registro en el libro diario ustedes pueden mirar aquí tenemos todas las transacciones que se van a dar en el periodo en este caso tenemos el registro de 37 asientos contables como ya lo había mencionado aquí tenemos los ajustes contables también registrados como pueden mirar aquí identificado yo como ajustes lo que ya les había mencionado dentro del mismo libro diario nosotros tenemos aquí registrados estos ajustes en este caso por consumo de suministros por seguros pagados por incobrables por depreciaciones aquí en este libro nosotros vamos a usar todas las transacciones del periodo en este caso desde el mes de junio del primero al 30 de junio este sería como el primer por decir ya luego del estado hecho inicial el primer paso que el contador va a efectuar dentro del periodo seguidamente este proceso de mayorización a través del libro mayor que ya lo indique ya lo miramos como ustedes el formato como les había indicado este proceso de mayorización tenemos que hacerlo por cada cuenta contable miren como pueden mirar aperturamos un mayor para la cuenta caja para otro para caja chica otro para bancos y así sucesivamente con todas las cuentas contables nada más como para que miren como funciona el procedimiento aquí pueden mirar la fecha la tomamos del libro diario esta información la vamos a tomar la vamos a extractar del libro diario general por ejemplo el estado de estación inicial vamos a mirar que aquí tenemos la cuenta caja miren aquí tenemos en el estado de estación inicial la cuenta caja un valor de cinco mil quinientos aquí mismo tenemos en la columna del debe cinco mil quinientos le trasladamos al saldo vamos a seguir mirando y seguir trasladando los valores de la cuenta caja nada más porque estamos mayorizando esta cuenta vamos a ir al 2 de junio rápidamente vamos a ir al 2 de junio rápidamente a junio 2 y vamos a mirar el movimiento que ha tenido la cuenta caja miren como pueden mirar junio 2 caja se ha registrado por la apertura de una cuenta corriente en este caso registramos también un valor de cinco mil quinientos miren como pueden mirar en este caso la cuenta caja se acreditó por eso ese valor está registrado en el AB y así sucesivamente tenemos que ir trasladando los valores de la cuenta caja que han tenido movimiento en todo el periodo contable es importante también indicar que aquí en el detalle tenemos que nosotros registrar la explicación del asiento por qué se llevó a cabo esa transacción más no cuentas contables como anterior hace mucho tiempo se lo hacía aquí vamos a ir anotando el registro de la explicación del por qué se dio ese asiento contable y de esta manera vamos a ir reflejando el saldo vamos a ir sumando en este caso el debe restando el haber, sumando el debe, restando el haber y a la final determinamos el saldo en este caso la cuenta caja queda en saldo cero porque la política se entiende que de la empresa ha sido depositar el dinero tenemos que extractar también las sumas del debe y el haber como le había indicado para que poderla luego transferir al balance de comprobación este mismo procedimiento lo vamos a aplicar con todas las cuentas contables que se han reflejado para luego nosotros poder trasladar esos saldos al libro o al registro balance de comprobación miren como pueden darse cuenta aquí nada más como ejemplo extractamos las sumas de la cuenta caja y en este caso obtenemos un saldo nulo en este caso saldo cero de igual manera se siguen transfiriendo los saldos de todas las cuentas ustedes pueden mirar aquí todas las cuentas que se han suscitado en este periodo son alrededor de 51 cuentas que han sido ya mayorizadas han sido extractados los saldos para luego ser transferidos a este balance aquí tenemos caja chica se ha aplicado solo un método lo mejor de reposición directo por eso se mantiene el saldo la cuenta bancos miren el valor del saldo del debe y del haber por lo tanto aquí tenemos un saldo deudor puesto que el debe es mayor al haber y así sucesivamente tenemos que considerar tenemos que procesar todos los saldos de todas estas cuentas en este balance a la final como ya le mencioné la idea es que ustedes puedan con este documento equilibrar el registro de la partida doble a través de poder determinar las totales en este caso como pueden mirar sumas están iguales entre si debe y haber son iguales y los saldos deudor y acreedor son iguales entre si de esta manera podemos corroborar que se ha aplicado correctamente la partida doble de este ejercicio contado luego que hayamos equilibrado nosotros ya este documento podríamos nosotros ya se entiende que aquí nosotros ya hemos también procesado todo lo que son ajustes contables con esta información nosotros vamos a elaborar ya los estados financieros exclusivamente con los saldos normalmente yo a veces en las evaluaciones yo omito estas columnas de suma porque no es necesario utilizar para estructurar los estados financieros únicamente necesitamos conocer los saldos de las cuentas por lo tanto si yo no las pongo estas sumas en algún ejercicio que yo proponga en el EVA o en alguna evaluación que nosotros realicemos únicamente vamos a considerar los saldos no vamos a considerar las sumas en este caso consideraríamos los saldos para la estructuración de los estados financieros aquí tenemos el estado de resultados como ya les había mencionado aquí tenemos que nosotros incluir lo que son los ingresos y los gastos aquí tenemos la cuenta ventas por ejemplo la estructural aquí tenemos en el balance de comprobación vamos a ubicarla a la cuenta ventas es muy importante que este balance de comprobación nosotros también ordenemos tengamos las cuentas en el orden correcto partiendo desde activo, pasivo, patrimonio, ingresos y cada gastos y costos con la finalidad de que se nos facilite la estructura de los estados financieros aquí tenemos la cuenta ventas con este saldo de 17.725 que lo hemos utilizado en la estructura del estado de resultados de igual manera vamos a tomar el saldo del costo de ventas y de esta manera determinaríamos la utilidad bruta en ventas como estamos trabajando con una empresa comercial pues esta es la estructura más o menos que utilizamos en una empresa comercial ventas menos costo de ventas igual utilidad bruta aquí tenemos 3.489 de utilidad inicialmente a esta utilidad bruta nosotros vamos a restar todos los gastos que se han dado en el periodo en este caso utilizado la clasificación de los gastos por la función tenemos gastos administrativos, gastos de ventas aquí tenemos un total de gastos financieros también teniendo un total de gastos de 4.621 en esta utilidad nosotros restamos los gastos y vamos a estimar otros ingresos y vamos a conocer nuestro resultado del ejercicio en este caso tenemos obtenido una pérdida porque como pueden mirar los gastos han sido superior a los ingresos en este periodo contable exclusivamente por lo tanto estamos frente a esta una pérdida seguidamente para finalizar ya ejemplificamos ya el balance general que es otro de los estados financieros básicos por cuestiones de tiempo vamos a hacerlo hasta aquí vamos a explicar solo hasta este balance en una próxima oportunidad vamos a analizar exclusivamente el estado de flujos efectivo y evolución de patrimonio como pueden mirar este balance refleja la situación financiera de la empresa por lo tanto aquí vamos a considerar los rubros los grupos de cuentas de activos pasivos y patrimonio ya lo miraron en la estructura en el formato así mismo estas cuentas son trasladadas del balance todas estas cuentas están aquí en el balance por eso este balance tiene que ser muy bien elaborado con la finalidad de que se nos facilite la estructura de estos estados financieros aquí tenemos por ejemplo para el estado de obsesión financiera las cuentas de pasivo que en este caso empezarían desde aquí las retenciones por ejemplo ya tenemos aquí el aporte individual al pagar aporte patronal y es por pagar tal vez si es que a ustedes se les hace más fácil previo a estructurar los estados financieros sería conveniente que ustedes se abran aquí una columna de pronto si estamos todavía aprendiendo poder identificarnos por ejemplo caja le ponemos el símbolo de A de activo cuentas por pagar de pasivo capital de patrimonio y vamos identificando con un símbolo cada cuenta luego que hagamos eso trasladaremos la información a los estados financieros como les había mencionado aquí en este estado de situación financiera la tomamos también del balance de comprobación todos los cuentas que tengamos de activos de pasivos y de patrimonio finalmente para terminaría de equilibrar porque es muy importante que este estado financiero también sea equilibrado es decir total de activos tiene que ser igual a pasivos más patrimonio como pueden mirar aquí total de activos 161.341.35 tiene que ser igual al total del pasivo más el patrimonio 161.341.35 este valor ha sido equilibrado con el resultado del ejercicio que lo obtuvimos del estado de resultado el resultado ha tenido acá en este caso esta pérdida se tiene que trasladar al estado de situación financiera dentro del grupo patrimonio en este caso nosotros vamos a disminuir a nuestro patrimonio se va a disminuir por tratarse de una pérdida si hubiésemos reflejado una utilidad quiere decir que el patrimonio se tendría que aumentar por lo tanto en este caso restamos disminuimos la pérdida obviamente disminuye nuestro patrimonio y con este resultado equilibramos este estado de situación financiera esto es importante que ustedes tengan en cuenta que tiene que guardar este equilibrio con la finalidad de poder corroborar que nuestra información contable financiera ha sido procesada correctamente esto es todo por esta ocasión muchas gracias 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 Gracias.